esta este lexus is 350 vamos a ver cuál es el daño de este racebench no tiene casi nada de daño porque está aquí esto se ve bien, esto se ve bien, vamos allá abajo el golpe vamos allá abajo el golpe vamos a ver vamos a ver estos me gustan a mí, están bien suaves y son de calidad y son bien cómodos los primeros colores los hacían aquí está el guardafango vamos a ver este es un 10 un 2010 con 109 creo que si, 109 aquí está el guardafango y la luz falta el bumper este Honda Core no lo había visto yo vamos a verlo, a ver qué este está aquí desde julio, mira tres meses aquí no le veo nada de daño, mira es un 2015, 54 mil millas y está enterito, mira mira esa nave no más está suave los cubiertos que le pusieron está suave me llamó la atención este X3 BMW se ve suave es una camioneta como tú miras aquí no se ve que sea mucho el daño no se ve nada parece que la mayoría del golpe fue en el liftgate pero se ve muy, un poquito de daño mínimo el interior está suave el carro este color crema el interior está suave para que andes con la novia tu esposa, tus hijos 80 mil millas es un 2013 se encuentra aquí en Tucson Copart está suave si te gustó este video no se te olvide suscribirte dale like comenta si quieres ver más contenido como este y caberos los veo para el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!